Estereotipo ¿Qué opinas de esta frase? ¿Es cierto que una chica sabe que es fea cuando la hacen pagar por el trago? Puta, qué pendejo Sí, supongo que sí, supongo que es porque es fea ¿Lo has visto? ¿Lo has hecho? Sí lo he hecho ¿Por qué? ¿Has visto el canal? ¿Cómo se llama? Limonfire Es cierto que una mujer sabe que es fea cuando la hacen poner para el trago No, sí, sí, de ley Porque si te lo pagan, mira Eres pasable al menos ¿Pero lo has visto? No, sí, sí, sí lo he visto No me pasó, yo no sé si soy fea o bonita Pero al menos me lo han puesto ¿Tienes Apple o Android? No, Android ¿Es cierto que cuando te yapean hay una vocecita que dice Yape? Sí ¿Tienes iOS o Android? Android ¿Es cierto que cuando te yapean hay una vocecita que dice Yape? Yape, sí ¿Qué opinas de esta frase? ¿Es cierto que una mujer sabe que es fea cuando la hacen poner para el trago? Oye, sí la he escuchado, la verdad ¿Sabes por qué? Yo te cuento, pues yo tengo amigos Ellos se juntan sus chanchitas, ¿no? Diez luquitas, diez lucas, cada uno Y yo, ya, ¿cuánto pongo? No, no pongas Y yo, o sea, raro eso Pero, o sea, con mis otros amigos yo sí pongo para el trago Así que no sé, no sabría decir ¿Lo has visto en alguna otra amiga tal vez? Obvio, sí, sí he visto en mis amigas Tenía solo una amiga a la que se le han hecho poner para el trago ¡Hala, qué cabones! Y luego me diría que era esa huevada Pero, o sea, no me parece la verdad Ah, pero no es obvio entonces O sea, creo que no, vamos, porque Bueno, ella era la mayor Y yo tenía, ¿qué? 17 Eso sí, eso no va a salir, eso no va a salir Ya, y ya, pues, o sea Supuse que era porque era la mayor y por eso puso Pero después era como que, ay, pero yo también tengo plata Entonces, ¿por qué le hicieron poner a ella? ¿Tienes Android o iOS? Ay, quiten mi iOS Es iOS Ah, puta, no, no funciona contigo ¿Has escuchado esa frase que dice que cuando tienes Android y te yapean? Suena, yape Sí, me gusta cómo suena Yape, yape Qué mal que Android no sé ¿Qué opinas de esta frase que está circulando en internet? ¿Es cierto que una mujer sabe que es fea cuando la hacen poner para el trago? Ahí va, ves ¿Es cierto? Sí ¿Lo has visto? ¿Lo has hecho? No, pero sí es ¿Has escuchado tus patas decir que esa aún apague? ¿Por qué? Dios mío, a veces ¿Y qué opinas? Bueno, es que también a veces no, no sé No van, no van a decir, pues No, 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 no quiero salir, pero estoy palteado ¿Tienes iOS o Android? iOS ¿Has escuchado esa frase que dice que los que tienen Android cuando los yapean suena yape? Sí, me ven Nunca de risa ¿Es cierto que una mujer sabe que es fea cuando la hacen poner para el trago? Bueno, nunca me ha pasado, pero... No sé, yo creo que debe ser este colectivamente, es el aporte para el trago, ¿no? ¿Lo has visto? ¿Te lo han hecho a ti, tal vez? No ¿Qué opinas? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, está bien porque cada uno debe poner su parte, ¿no? Si están tomando todos ¿Tienes Android o tienes iOS? iOS No funciona para ti Nos han estado preguntando en los comentarios dónde pueden comprar todo el traje que tenemos En la descripción de este video van a poder encontrar un link directo hacia Ari Ventas Online Ahí pueden adquirir todo el traje, el sombrero, la máscara, etc. Espero que les haya gustado este video, muchas gracias 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 Gracias